6RMX La otra muerte Ta' cansada de las malas decisiones Ilusiones falsas y los mal de amores Pero cuando se siente bien Que linda se me pone Por eso Hoy esta pa' salir pa' ser la cabronca Pa' hacerla con mi que compro en el mall El colorcito que le dejo el sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con to'a la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Nunca pa' ver con quien pecan Hoy esta pa' salir pa' ser la cabronca Pa' hacerla con mi que compro en el mall El colorcito que le dejo el sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con to'a la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Nunca no ve con quien pecan Yo no tengo un Bugatti Pero voy a meterle cabrones Si yo no me siga Y ahí con la presión Vamos a sacarla a tu novia en la ecuación Y dile al DJ que ponga mi canción Como 6, 9, 11 Yo sé quien te rompo y quien te cose Si ya estamos aquí ¿Qué hacemos entonces? Tú estás dura desde que este no sé Hace tiempo que yo no te veo Hablame de ti pero no le creo A tú estás en vidrio sale saca malteo A tú estás en vidrio soy amor de los paseros Prendelo, pásalo Sube la música y déjalo Si estás mojado pues navegalo Tú eso déjeme piche a los ojo Pache Te estira pa' que te caches Tú me acabo por esos laches Tú quieres que yo te tache Tache y pa'l pache Te estira pa' que te caches Yo no creo que te craches Sin ropa yo diré de H Hoy está pa' salir, pa' ser la cabrón Por eso es la cómica y compro en el mall El colorcito que le dejo al sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con toda la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quien pecan Si, hoy está pa' salir, pa' ser la cabrón Por eso es la cómica y compro en el mall El colorcito que le dejo al sol Toda la música en ahí bebiendo mucho alcohol Con toda la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Cuando ve con quien pecan Yo tengo dos Bugatti pero uno de ellos eres tú De Roja 27 pero bebes blue Todos los fines de semana en la concha Y este boki prendemos una onza Hoy se está bien no le sale Ella tiene privadas las redes sociales Sé que a mi hija le digo más te vale Te esperan llorar con todos mis anormales Si otro cabrón te llama en la clave responde Te de la llave en casa abajo en el fronte Si no le llego a taparme solo mande la tres Si no es Chanel, es Christian Dior No quiere amor, no tengo humor Su culpa es una falta de respeto en el co-tráfico Como si jugara bolígrafo Como si jugara bolígrafo Y vamos al parche Se acabó la ley seca Con toda la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quien pecan J 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 Redacta la muerte hoy te ve Este es sencillo Ustedes van a tener que acostumbrarse a vivir la vida bajo la sombra de nosotros ¡Bah!